Hola, mamá. Hija, dichosos los oídos que te escuchan. Por fin recordaste que tienes familia, mi amor. Ay, ya, ya no vayas a comenzar otra vez, ¿sí? Y tú cuéntame, ¿dónde estás? Estoy en Puerto Vallarta. Y, no sé, pensaba bajar a Panamá y quizás nos podríamos ver tú y yo ahí. Sí, pero claro, yo corro, vuelo, me teletransporto y de paso aprovecho para traerme unas cosas de allá porque es que aquí hasta lo más básico, hasta el papel toalé hay que traérselo de afuera. Sí, sí, ya, ya sé cómo está todo por allá. ¿Y mi papá? Tu papá, bien, gracias. Veo que siguen como perros y gatos, ¿no? Sí. Bueno, hija, entonces nos vemos en Panamá. No te preocupes, mamá, yo me voy a hacer cargo de todo. También te quiero. Bye. Dígame, Salazar, es imperativo que nos concentremos en ubicar e identificar a esta mujer. En eso estamos, Colón. Claro, eso espero. Ya le dije que no hay suficiente información. Cuando tenga algo importante se lo haré saber. Pues no basta, Salazar, no basta. Salazar, me acaban de informar que vieron a la sospechosa en el aeropuerto de Puerto Vallarta. Pues no está tan fácil como dice, patrona. Hace falta harta gente y más feria. Pues ni uno ni lo otro, pistón. A ver cómo chingados se las arreglas, pero que a la Felina fuera mañana mismo. Está bueno, patrona. ¿Y el abogado qué pasó? ¿Lograste hablar con Federico? Sí, sí. En la tarde me va a dar todos los datos del traslado, así que vete preparando, mi hijita. No, pues si yo no pienso ir. Estos ya saben hacer su chamba. ¿Y tú qué chingados haces aquí todavía? Vete pa'l DEFE. Yo te mando los datos cuando los tenga, ¿vale? Está bueno, patrona. Yo creo que Felina no va a ver con buenos ojos que no estés en la acción de su liberación, ¿eh? Si ella no me quiere ver la cara de mí, nana. Ella lo que quiere es estar libre, ¿no? No me puedo sentar tantos días. Ahora le puede sospechar. Te tiene totalmente dominada, ¿verdad? Ya no piensas por ti misma. Estás mal, mi hijita, ¿eh? Muy mal. Estás hecha una... una piltraza. Te domina con el pensamiento. Pero no entiendo, Ramón. Si lleva todo este tiempo durmiendo y ya se levantó, ¿por qué otra vez está dormida? Porque el doctor le puso una medicina para que después se despierte más tranquila. ¿Tú crees? Mira, Isidro, despertar de un sueño tan largo como el que tuvo tu mamá no es fácil, y menos con el susto que se llevó. Pero estate tranquilo que ya pronto va a abrir los ojos. Vente, Isidrito. Te avisaron que tu papi ya está por aterrizar. Corre. Aquí sigo, señora. Yo no lo voy a dejar sola. Señor, convoqué un consejo de seguridad de emergencia para tomar acciones sobre lo que aconteció. Además... ¿Convocaste a un consejo de seguridad? Sí, señor presidente. Además, creo que sería necesario hacer de conocimiento público que el señor de los cielos está vivo. Es la única forma que tenemos para comenzar a casarlo, señor. No te equivoques, Rivero. En primer lugar, el que convoca a reuniones y a consejos aquí soy yo, no tú. Con todo respeto, señor presidente, creo que esta es una oportunidad que no deberíamos de dejar pasar. Decirlo del atentado, declarar que fue él. Señor, no va a existir otra oportunidad mejor que esta para que usted pueda aclarar las cosas. Rivero, estás mal. Estás muy equivocado. ¿Sabes quién me salvó del atentado? Aurelio Casillas. Él fue quien nos salvó. No tú ni tu equipo de seguridad. Recibió un mensaje directo de él. Así que haz tu trabajo y averigua si efectivamente fue Víctor Casillas o algún otro cártel quienes organizaron todo este de madre. Claro. Casi olvidaba que usted tiene comunicación directa con él por su hija, ¿cierto? No me hagas arrepentirme de haberte puesto en este cargo. y así tienes tanta iniciativa, pues convoca a un consejo de seguridad y que te aconsejen en hacer bien tu trabajo y a mí, déjame tranquilo. ¿Qué pasó, papá? Pues aquí no va para contarte que tu abuelita está aquí con nosotros y pues yo creo que el gusto no nos va a durar mucho. Oye, mijita, ¿por qué no vienes a darle un besito a tu abuelita? La tienes muy abandonada. ¡Mapi, papi! Mi mami despertó. ¿Qué? Mi mami despertó. ¿Me lo jurás? 100%. ¿Pinky, promes? Dame un segundo, mi amor, dame un segundo.